Ya estamos listos para celebrar la independencia de México. Si te gustan nuestros accesorios, aquí te decimos cómo los hicimos. Estos son los materiales que conseguimos en una tienda de Fantasías Miguel. Corta nueve tiras de estambre de dos metros y dos metros de listón verde, blanco y rojo. Junta todas las puntas y sujétalas amarrando un trozo de estambre. Deja un sobrante. Toma tres estambres y un listón de color para formar tres grupos. Comienza a tejer tu trenza, colocando la que tienes en un extremo en medio de las otras dos y después la que te quedó en el otro extremo por en medio otra vez, así como lo estoy haciendo. Continúa todo lo largo del estambre y los listones así. Al terminar, amarra otro pedazo de estambre dejando un sobrante. Toma tres listones, uno de cada color, y haz un moño de esta manera. Realiza otro moño. Pega con silicón cada moño en el nudo de cada extremo de la trenza. Toma metro y medio de listón negro y dos pedacitos de un centímetro por dos. Toma la diadema y pega en las puntas los pedacitos de listón de esta forma. Ahora aplica silicón a la diadema y ve enrollando el listón negro a todo lo largo. Así. Ahora pega la diadema a la trenza de esta manera. Aplica silicón por la parte de afuera y pega la trenza cuidando que te quede el mismo largo de los dos lados. Así. Te queda de esta forma. Ya te la puedes poner. Para hacer el bigote es muy sencillo. En la página que aparece aquí puedes imprimir este molde y recortarlo. Ahora, márcalo sobre el felti y recórtalo. Toma un segmento de 30 centímetros aproximadamente de cordón elástico. Del sobrante del felti recorta unos cuadritos de un centímetro por 1.5 más o menos. Pega con el silicón el cordón elástico al bigote y encima el cuadrito de felti. Haz lo mismo del otro lado más o menos así. Listo. Ya te lo puedes poner para la fiesta mexicana. Esperamos que este video te haya gustado y no olvides que cada semana tenemos uno nuevo. Compra tus materiales en las tiendas de Fantasías Miguel. Hay sucursales en México DF, Estado de México, Guadalajara, León, Guanajuato, Monterrey, Puebla, Querétaro y Mérida. ¡Gracias! ¡Gracias!